Bueno, les voy a contar un poquito la razón por la que quise hacer esta presentación y es que ya llevamos más o menos un año y medio con el tema de la pandemia. Todos sabemos que empezó más o menos finalizando el 2019 con unos casos de unas infecciones respiratorias un poco atípicas. Y esto ha llevado pues como que haya una publicación bastante vertiginosa sobre el tema y también hoy en día pues conocemos que muchas personas de las que tienen la infección van a sobrevivir. Entonces ya nos hemos venido dando cuenta que son varias las presentaciones que se pueden dar como en otros órganos y dejar pues como secuelas importantes. Entonces, pues por eso quise hacer esta presentación de las manifestaciones oculares en COVID. Les traigo pues con esta tabla de propuesta para manejar, para pues contarles de lo que encontré sobre estas manifestaciones. Publicaciones inicialmente a nivel ocular no fueron muchas las publicaciones que salieron ya finalizando el 2022 y ahorita en el 2021 fue que empezaron a salir publicaciones. Fuera de eso, las que más han salido son reportes de caso, pero ya con el paso de los meses han empezado a salir otras publicaciones con un poquito más de peso estadístico como empezándose a ver de cierta forma como algún patrón por decirlo así. Entonces, vamos a hablar de un artículo que salió en el Journal de India que es relativamente reciente y ellos sugieren hacer como una clasificación de los síntomas, de las manifestaciones oculares basados en el tiempo en que aparece teniendo como el punto de referencia los síntomas sistémicos de la enfermedad del COVID-19. Entonces, ellos la clasifican como antes del COVID-19 aquellos pacientes que debutaron con esta infección con los síntomas oculares de forma una presentación aguda cuando va en los primeros 7 días de la infección sistémica subaguda cuando va entre los 7 y 29 y 20 días perdón de la infección del COVID y tardía luego de las presentaciones oculares se presentan luego de 20 días de haber presentado la infección o la infección del virus. También es importante que ellos reportan que hasta un 25% de los pacientes a los que se les llega a hacer aislamiento del virus en conjuntivo o en secreciones oculares jamás llegan a presentar síntomas oculares. Entonces, vamos a empezar con las manifestaciones oculares a nivel de la órbita de los músculos extraoculares. Hasta el momento no son tantas las publicaciones que hay, pero algunos de los que han publicado refieren que esperan que haya un aumento a futuro. Otros los han reportado como una manifestación temprana o de las primarias después de la infección. Se ha visto que el promedio de edad al que se presenta hacia los 50 años con un rango amplio desde los 12 hasta los 76, también que se presenta más o menos 12 días después del inicio de los síntomas de COVID, pero igual el rango es amplio, de los 12 hasta los 42 días hay reportes. Y en una serie de casos se vio que 10 de 14 pacientes que tuvieron esas presentaciones estaban relacionadas con presentaciones de la infección por el SARS-CoV-2 en un rango entre moderado a severo. Uno de los casos que se reportó fue un caso de acriodenitis, se reportó como una manifestación tardía. Se tiene la hipótesis que va a ser más una respuesta inmunológica secundaria al virus, que va a ser la responsable de llevar esa inflamación a nivel ganglionar, glandular, perdón. Y el paciente que se ve, pues que está aquí en la foto, fue manejado con esteroides y presentó una respuesta adecuada. También ha sido reportado un dolor retrocular. Este dolor suele ser bilateral, tiene características semejantes a las del dengue. No está muy claro cuál es la causa. Se tienen algunas teorías que puede ser secundario a un aumento de citoquinas proinflamatorias. O podría ser también una activación directa o indirecta del nervio trigémino. Pero no se cree que sea tan secundario a una manifestación del virus. De todas maneras, como no está claro, pues los que reportaron el caso sugieren hacer siempre una, pues un estudio para descartar que el virus no esté comprometiendo sistema nervioso central, principalmente con meningitis y encefalitis. En cuanto a la celulitis y la sinusitis, la hipótesis que se tiene es que el virus vaya a dar una congestión del tracto respiratorio superior, acompañado de que las cilias mucociliares van a tener una alteración en su movimiento. Esto favoreciendo que haya una obstrucción en los senos con una sobreinfección bacteriana. Ya después manifestándose como una celulitis. Y dentro de las complicaciones que se podrían presentar, pues sería una trombosis de la vena optálmica. También se tiene el reporte de un caso de un paciente con una mucormicosis. Este casualmente fue reportado en un paciente de 61 años que tenía antecedentes de diabetes y tenía antecedentes de haber tenido una infección por COVID-19 moderada severa que había necesitado un manejo con altas dosis de esteroides. Entonces, él fuera de eso ya tenía una descompensación de su función pulmonar y se presentó con un cuadro de edema periocular del ojo izquierdo, aunque ahí de pronto no se ve tanto, bueno ahí sí se ve la edema. También con una tosis, ophthalmoplejía, congestión en la conjuntiva, esa quemosis que se ve ahí bastante severa. Aquí, en este caso, y pues lo reportan, es sumamente importante la realización de la resonancia magnética porque nos va a permitir ver la extensión tanto a nivel local como al sistema nervioso central debido a que tanto el diagnóstico temprano como el tratamiento temprano pues van a ser muy importantes para disminuir la mortalidad porque ellos tienen una mortalidad hasta el 50% a pesar de tener tratamiento y este tratamiento se va a basar en antifúngicos y en desbridamiento de la lesión inicial, idealmente en las primeras 472 horas del diagnóstico. Adicionalmente, hay otro reporte de un paciente que fue en un hombre de 77 años que seis meses atrás había tenido la infección por COVID-19. Él presentó un compromiso bilateral con edema, pues bilateral. Fuera de eso, las glándulas lagrimales aumentaron de tamaño, también tenía masa orbitaria con adenopatías que nos comprometían el cuello, la axila, el mediastino. A él lo llevaron para toma de biopsia y reportaron que era una lesión histiocítica benigna y ahí sospechaban que era una enfermedad rosa y torma, la cual pues es una enfermedad que es poco frecuente, que es una histocitosis de células no Langerhans, que suele ser con presentaciones indoloras y que tienen predominio en la región cervical. Adicionalmente, hay otro reporte de una parálisis, una parálisis, perdón, del sexto nervio izquierdo como una presentación inicial del COVID en el que esta paciente, que es una mujer de 49 años, inició inicialmente con tres días de fiebre, cefalea, mialgias, que luego, hacia el cuarto día, empezó con diplopia, visión borrosa, fotofobia y también se acompañó de tos con la dificultad para respirar, lo que llevó pues a ser la prueba para COVID-19 que salió positiva. En cuanto a la diplopia, persistió durante dos meses y encontraron esa parecia del sexto par, del sexto nervio, perdón, izquierdo. Le fueron descartadas otras causas por lo que finalmente consideran que por la relación con la infección con el COVID esta fue y fue manejada con toxina butulínica aplicada en el recto medio izquierdo que presentó una adecuada respuesta. No está claro si lo que pasa es que haya como un efecto directo sobre el nervio por el mismo virus o que hayan los factores inflamatorios que sean la causa de daño sobre las fibras con mielina. Ya pasando un poco más adentro en el ojo, vamos a hablar del segmento anterior. Aquí el promedio en el que se presentó fue de los 45 años, más o menos 15 años, pues arriba o abajo. Un poco más temprano, 8 días después del inicio de los síntomas, con un rango que va de 2 hasta 32 días. Estas presentaciones, hay varias publicaciones donde hablan que se correlacionan con infecciones por COVID-19 más severas, más no más prolongadas, en las que se ve que hay unos conteos mayores de células blancas, de neutrófilos, de procalcitonina C, de deshidrogenasa láctica y fuera de eso hay unos factores de riesgo que consideran que los pacientes pueden tener para tener estas presentaciones como son la edad avanzada, presentaciones con fiebres altas y los aumentos de los reactantes de fase aguda. Pero hay que tener en cuenta que antes de la pandemia ya los pacientes que entraban a UCI solían hasta el 60% presentar manifestaciones de la superficie ocular. Entonces eso toca también tenerlo pues como en cuenta. Por lo general estos van a ser cuadros que son autolumitados, que van a responder bien a lubricantes, a los esteroides, podrían utilizarse los antibióticos tópicos en caso de que uno tenga temor a que haya una sobreinfección bacteriana. Y los esteroides pues van a tomar realmente una función importante, la carretoconjuntivitis inmunológicamente mediada, que ya se las voy a mostrar, y en caso de presentar episcleritis. Entonces yendo como de afuera hacia adentro, tenemos primero la blefaritis, que se ha visto que tiene una correlación importante con esta infección. Se espera que en la era post-pandemia haya un aumento también importante y las personas que ya cruzaban con alteraciones en la superficie suelen ser las que más están presentando blefaritis. En cuanto a la conjuntivitis follicular, se considera que la presentación ocular más común, la prevalencia es muy variable, como del 1 al 30%, y en casos que son muy severos se ha visto que puede presentarse no como una presentación ocular, sino como una presentación temprana. Los hallazgos que vamos a tener de estos pacientes pues son los similares a una conjuntivitis viral, con hiperemia conjuntival bilateral, quemosis, reacción folicular, el edema palpebral, también puede tener linfadenopatías. Se cree que tiene más o menos, pues se ha visto que tiene más o menos una visión de 6 días con un rango de 2 a 24 y en esta foto que les traigo es un paciente que estas fotos fueron tomadas cuando iniciaron los síntomas, que es esta de acá, a los 17 días y a los 19 días. En cuanto a la queratoconjuntivitis viral, entonces pues puede tener como dos picos de presentación. Puede presentarse de forma leve al inicio, como una presentación temprana, donde se cree que puede ser secundaria al virus como tal, o una presentación tardía, que ya suele ser una respuesta inmune. O ellos pueden iniciar, por ejemplo, con una conjuntivitis y luego hacen como un pico de esta queratoconjuntivitis ya por la parte inmunológica. Ellos suelen tener una adecuada respuesta a los esteroides, entonces lo que se sugiere, por ejemplo, a esos pacientes con conjuntivitis es hacerles un seguimiento, porque a pesar de que mejoran de la conjuntivitis, pueden tener ese pico de la queratoconjuntivitis y aquí sería pues bastante importante empezar el tratamiento con los esteroides. En Francia, iniciando la pandemia, hicieron un reporte de un paciente de 63 años que estuvo en UCI con un cuadro severo de COVID-19, que luego de salir, como hace a los 20 días, de haber iniciado este cuadro de COVID, empezó con una presentación de la conjuntivitis hemorrágica, que adicional de edad, eso tenía pseudomembranas, él fue tratado con acitromicina, dexametasona y abridamiento de esas pseudomembranas, presentando una adecuada evolución de este cuadro. Recientemente, hemos empezado a tener reportes en niños donde se han reportado presentaciones de Kawasaki-like, entonces, el Kawasaki como tal es una vasculitis que a nivel ocular lo que va a presentar puede ser idiosiclitis, también compromiso en corte con una queratitis, opacidades vítreas, hemorragias, subconjuntivales, pero lo que estamos viendo es que ahora se están presentando como cuadros atípicos que tienen el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y en ellos la presentación a nivel ocular principal es la conjuntivitis. A nivel sistémico suele ser tratado con esteroides, con inmunoglobulinas y con aspirina tratando de contrarrestar pues toda esa respuesta inflamatoria que suelen tener. También se han tenido casos de piescleritis como presentaciones tempranas sin características pues como puntuales diferentes a las que conocemos y ya pues sabemos que en otras enfermedades virales también se suele presentar la piescleritis hasta un tercio pueden tenerla y algunos ejemplos son por ejemplo el virus del ébola, el virus herpes simple y el virus de la hepatitis C. Ya continuando con la superficie del segmento anterior tenemos el síndrome de ojo seco este síndrome se ha visto que ha venido en aumento en una corta que es perspectiva ellos evaluaron los pacientes con COVID un grupo de pacientes con COVID-19 que ya lo había pues superado con otro grupo que eran pacientes sanos entonces encontraron que el grupo de los pacientes que habían sufrido de COVID-19 solían tener más comorbilidades especialmente diabetes y hipertensión solían tener puntajes de OSDI mucho más altos que llegaban a rancos de moderada severo y fuera de eso con el test de Chirmer en el grupo post-COVID se encontró que tenían menor producción de la lágrima y no se correlacionó que la gravedad del síndrome de ojo seco esté relacionado con la severidad de la infección que presentaron y quedan pues preguntas ¿cuáles son como las causas de este aumento del síndrome de ojo seco? se habla de tres hipótesis puede ser un daño directo de la infección o puede que el virus como tal esté siendo como un trigger para desencadenar síndromes de Jogren o que quedemos con un disbalance de la microbiota pues son preguntas que quedan ahí y todavía pues no tienen una respuesta clara pasando al segmento posterior se ha visto que el promedio de presentación son los 47 años igual que los anteriores con un rango bastante amplio de 17 hasta 75 más o menos dos días después del inicio de los síntomas sistémicos suelen tener las manifestaciones oculares no queda muy claro cuál es la razón por la que el virus llega a afectar el segmento posterior también se tienen algunas hipótesis una de ellas es que por un transporte neuronal retrógrado y que a través del nervio óptico el virus llegue a las células ganglionares el otro es que haya una pérdida de la barrera hematocuosa debido a infección directa sobre las células endoteliales o del EPR y a entrada de linfocitos como con el virus o en caso de que sí tengamos receptores en córnea que lleguen a ser como puerta de entrada para el virus pues es también importante porque esta podría ser como una vía para que el virus llegue al nervio trigémino y por allí al sistema nervioso central como no está claro también sugieren que siempre se descarte que el paciente no tenga adicionalmente un compromiso del sistema nervioso central hasta el momento ya se conocen de bastantes casos y pues de ese estado proteombótico que el virus puede como propiciar a nivel ocular se han visto oclusiones vasculares que se pueden dar tanto en cuadros leves como en cuadros severos cuando son tempranas se cree que puede estar más relacionado con un efecto directo del virus cuando son tardías ya se cree que va a ser por un complejo por los complejos inmunes en cuanto a la oclusión de la vena central de la retina hasta el momento es la presentación vascular más importante más frecuente pues a nivel ocular como les decía no está relacionado con que el cuadro sea severo o no si se ha visto que hay un estado coagulante con aumento pues del dimerode del TP del fibrinógeno además una activación de la cascada de coagulación por estado de hipoxia que el paciente tiene y son varios bueno en cuanto a los hallazgos de la angiografía y el OCT pues son los usuales a los que estamos acostumbrados ya son varios los casos que han sido reportados en esta fotografía les traigo el caso de un paciente joven de 17 años que presentó esta obstrucción de la vena central de la retina le fueron descartados todas las otras patologías que pudieran pues como causarla como antecedente importante había estado en contacto con su madre que había presentado la infección por lo que a él se le realizó la prueba y salió con serología positiva él fue manejado bueno en esta foto acá a la izquierda pues tenemos ese edema el disco con hemorragias en los cuatro cuadrantes en el OCT pues se ve un desprendimiento neurosensorial con un edema macular distoide y él fue manejado con inyecciones de Ranivizumab tres dosis después de la segunda toman estas fotos de control donde ya se ve mejoría de las hemorragias adicionalmente también mejoría del nervio y en el OCT también un cambio bastante marcado también tenemos oclusiones de la arteria central de la retina esta sí va a estar relacionada con cuadros severos de COVID con unas elevaciones bastante marcadas de los reactantes de fase aguda e incluso hay un caso publicado de una paciente que lo presentó a pesar de estar con anticoagulación con warfarina por otra causa pues previa a la infección es importante porque también puede cursar con obstrucciones venosas concomitantes y pues tienen un pronóstico visual bastante reservado esta fotografía es de una paciente de 32 años que tuvo un antecedente de hipertensión arterial de COVID-19 previo al cuadro ocular presentó una disminución aguda sin dolor de la disminución de la hueza visual que llegó a cuenta de 2 a 50 centímetros un DPA relativo en la fotografía pues se ven las hemorragias se ven dilatación tortuosa de los vasos y en el OCT un desprendimiento de retina neurosensorial con un fluido e hiperreflectiva las capas internas de la retina hay también un caso reportado de una neurorretinopatía macular aguda esta es una entidad que es poco frecuente antes de la pandemia se han reportado que está asociada a enfermedades respiratorias similares a la influenza se cree que lo que hay es una isquemia al plexo capilar profundo ellos suelen presentar pues una disminución de la hueca visual que es indolor acompañada de cromatopsias que al fondo de ojo pueden tener hemorragias de rot y en el OCT lo que vamos a encontrar es una hiperreflectividad de la plexiforme externa de las nucleares estas fotografías de la derecha es una mujer de 28 años que 8 días había tenido un cuadro de COVID leve que se presentó también con esa disminución de la hueca visual las discromatopsias se ve pues el nervio con unos discos borrados acompañados de esos exudados duros en la mácula con el desprendimiento de la retina neurosensorial ya fue manejada con esteroides y con tropicamida los esteroides tanto orales como sistémicos y al mes la paciente presentaba una mejoría de la hueca visual mejoría del edema y mejoría de los exudados hay un caso de una retinopatía que consideran que es asociada al COVID dado pues como la temporalidad de la presentación y de la infección del COVID y pues de que descartaron otras causas entonces este es un caso de un paciente de 40 años como antecedentes sistémicos previos tenía una colitis ulcerativa el curso con un cuadro de fiebre y mialgias inicialmente a los dos días ya empezó a presentar fotopsias una disminución de la hueza visual en el ojo derecho a 20-150 luego que presentó la pérdida del olfato y el gusto por lo que realizaron la toma de la prueba para el virus salió positivo y pues empezaron a estudiar bastantes causas todas fueron saliendo negativas entonces en esta fotografía pues de la derecha tenemos una autofluorescencia con una imagen peripapilar donde se ven ahí como las flechitas que se ven párchido extendiendo como hacia la mácula y en esta foto de la mitad que es el ojito derecho tiene pues como lesiones hiperreflectivas en la fobia con disrupción de la lipsoide inicialmente ellos no empezaron tratamiento pero después el paciente presenta también fotopsias en el ojo izquierdo entonces por temor a que también presentara compromiso este se empezó prednisolona 60 miligramos al día sin mayor avance del compromiso en el ojo izquierdo luego inician un desmonte pero el paciente cursa con un edema macular cistoide por lo que inician metotrexate y a los 10 días hacen esta tomografía pues como de control donde ya se ve resolución de las pues bastante mejoría de esas lesiones que tenía previamente logran suspender los esteroides y el paciente queda con metotrexate el ojo derecho queda en 20 200 el ojo izquierdo queda sin ningún compromiso hay otro caso de una necrosis retiniana aguda en el que no se sabe si el efecto es por una respuesta al sistema inmune o que el virus nos lleve a que se altere la barrera hematorretiniana y que nos sirva como trigger para desencadenar la necrosis retiniana aguda relacionada con una infección realmente del virus de la varicela zoster otro de los casos reportados es una conectitis arpinginosa en la que también es muy similar a esta necrosis retiniana es difícil saber si la entidad como tal fue el virus o si el virus facilitó que se reactivara porque estaba previamente pero no se sabía es importante siempre descartar las otras causas y antes de empezar una inmunoterapia haber descartado que el paciente tenga alguna infección latente también se han presentado casos de corredopatía cerosa central multifocal este es un caso de una paciente de 42 años que inicialmente presentó COVID-19 hacia los 12 días empezó con disminución de la agudeza visual de 20 40 ella tiene que estuvo hospitalizada y recibió tanto esteroides sistémicos como inhalados durante la infección por el COVID-19 ya la evaluación se encuentra que el segmento anterior está normal en el posterior hay una pérdida del reflejo foveal con una elevación cerosa de la retina y este reflejo en anillo de la mácula cuando hicieron el OCT encontrar unos puntos hiperreflectivos en el vitreo que no se ven tan bien acá esta es la primera con desprendimiento ceroso de la mácula alrededor de la fobia y también del EPR y en la angiografía con flores eína que es de la presentación inicial después del segundo 18 ellos también empiezan a mostrar como sus puntos hiperflorescentes en la mácula que van a ir aumentando de tamaño y ya luego pases tardías va tomándose patrón en mancha de tinta la paciente decidieron pues tenerla en observación o iniciar tratamiento control al mes logra agudezas visuales de 20 25 con en el OCT de mejoría ya ese desprendimiento que tenía y disminución del material hiperreflectivo pasando un poco más en otro segmento tenemos las manifestaciones neurofetalmológicas que en promedio se han presentado hacia los 42 años 5 días después del inicio de los síntomas pero también están desde presentaciones iniciales hasta tardías como 42 días tampoco queda muy claro por qué se da hay algunas hipótesis que sea un síndrome inflamatorio posviral como una secuela pues del estado inflamatorio que se tiene o que sea secundario alteraciones sistémicas no hipóxicas o que sea también una invasión directa del virus pero no pareciera que es esta la causa tenemos papiloflevitis que de entrada es una presentación que es poco frecuente se sabe que tiene un buen pronóstico aunque hasta el 30% de los pacientes pueden tener eventos venosos que son isquémicos que nos puedan desencadenar luego glaucomas neovasculares y de mamacular se cree que es del estado como protrombótico secundario al COVID-19 que nos lo va pues como a causar estas fotos de la derecha son un paciente de 40 años que era sano que presentó un cuadro de COVID-19 leve seis semanas antes y luego a esas seis semanas presentó disminución de la huesa visual que es indolora en el ojo izquierdo encontraron en el fondo de ojo unos vasos dilatados tortuosos con edema del disco con hemorragios en la superficie adicionalmente exudados que la angiografía se mostró una fuga venosa que era como discreta que a la parte ya tardía en la tensión pues tardía del disco no se había ni isquemia ni vasculitis periférica y en el OCT un edema del disco sin un edema de la mácula en los campos visuales se dio un aumento del tamaño de la mancha ciega y un escotoma central han venido también saliendo algunos artículos de neuritis óptica como presentaciones subagudas o tardías que han sido manejados con metilprenisolona y luego predisolona oral con buena respuesta a estos con resolución de ese edema del disco también hay como postulado que puede ser un neurotropismo y se ha venido viendo que algunos pacientes han salido con anticuerpos antimoc positivos no queda claro si son pacientes que tenían como esta predisposición o el virus directamente pues lo causó se cree que podría ser también un proceso inmunológicamente mediado entonces queda la pregunta si a futuro vamos a ver un pico de condiciones neurológicas desmilenizantes que hayan sido desencadenadas por esta infección estas fotografías de la derecha son una paciente joven de 22 años que cursó condición borrosa escotoma el campo inferior sin otros síntomas neurológicos ella tenía antecedentes que 10 días antes había estado expuesta con una paciente con COVID-19 positivo entonces aunque esta paciente cuando se evaluó el test de Chihara estaba normal ellos relatan que la lectura fue bastante lenta por eso realizaron pues también una resonancia magnética que salió normal y en la foto aunque no es como tan buena la resolución hay una pérdida de los bordes a nivel superior nasal e inferior con tortuosidad de los vasos y en el campo visual pues un defecto altitudinal comprometiendo la parte inferior en el ojo derecho fue manejado con pulsos como les decía ahora y la paciente ellos relatan que luego los pulsos continuaron con predisol luna oral le enviaron a la casa pero la paciente no volvió a control hicieron pues como una llamada a las tres semanas y ella refería una mejoría subjetiva del escotoma inferior también hay otro reporte de una pupila tónica de Adi que la paciente inicialmente empezó con dolor retroocular dificultad para leer pues esta fue como la presentación inicial del virus luego a los dos días empezó con los síntomas sistémicos por lo que hicieron pues la prueba y salió positiva durante pues la evaluación en la foto de arriba se encuentra que está con iluminación alta las pupilas están dilatadas luego aplican filocarpina al 0.1% y ya se ve como contraen las pupilas fue manejada con esteroides lograron pues una resolución completa y descartaron pues otras causas inmunológicas infecciosas entonces dada también la temporalidad con la infección del virus pues se cree que esta sea la causa han habido reportes de ACV con pérdidas visuales estos reportes suelen ser en pacientes jóvenes cuando el ACV pues nos compromete la circulación posterior y los lóbulos occipitales también se cree que se ha pues por estado procoagulante que causa la infección estas fotografías son de un paciente de 22 años sin comorbilidades él empezó con dos días de fiebre cefalea diplopia y unos episodios recurrentes muy cortos de segundos de pérdida de la hueza visual con recuperación completa incluso al momento de la evaluación tenía hueza visual de 2020 pero el fondo se encontró hemorragia del disco con edema del ojo derecho en el lúdito izquierdo también no encontraron déficit neurológicos realizaron prueba de COVID salió positiva y en la resonancia magnética encontraron ahí donde se ven esos circulitos rojos que el espalio de su barragnol estaba aumentado con aplanamiento de la esclera también hizo una punción lumbar por ese papiladema que encontró un aumento de la presión sin otras alteraciones del líquido y en la venografía de la resonancia magnética encontraron una trombosis bilateral del seno transverso él fue manejado con heparina con metilprenisolona por eso también antibiótico con lo que mejoró de forma importante ya dejando de lado un poquito como las manifestaciones que también podemos ver como en la parte de consulta externa les traigo como el impacto que ha venido teniendo el tratamiento que se le ha venido dando a estos pacientes pues a nivel ocular entonces por ejemplo pacientes que han estado intuados con presión positiva a final de la expiración y que fuera se ha necesitado pronación se han reportado casos de enfisema subcutáneo en cara en conjuntiva esta paciente en particular también lo presentó en tórax pero no ha habido reportes que estén relacionados con síndromes compartimentales u oclusiones vasculares oculares a nivel de la superficie ocular pues sabemos que los pacientes que están intuados alteran todos los mecanismos de defensa hay relajación muscular hay disminución en la contracción del orbicular fuera de eso disminuye el reflejo de parpadeo se altera el reflejo de vel se producen menos las lágrimas y adicional pues podemos tener pues sobre infecciones por diferentes microorganismos como son las pseudomonas las inectobacter la epidermis entonces se tienen reportes que hasta el 60% de pacientes que están en UCI pueden tener estas manifestaciones que pueden ir desde una conjuntivitis leve hasta queratitis severa ya sean por exposición incluso infecciosas pero como les decía ahora también hay que tener en cuenta que antes de la pandemia pacientes que estaban hospitalizados en UCI también tenían pues como este tipo de presentaciones estos pacientes fuera de eso cuando son intubados cuando son llevados a pronación se ha visto que puede haber un aumento de la presión intraocular luego de 320 minutos en pronación puede subir hasta 40 milímetros de mercurio se cree que se da por ese aumento la presión venosa pero o también se puede dar por ejemplo por medicamentos que se apliquen en UCI como por ejemplo la atropina los antihistamínicos la adrenalina el salbutamol el topiramato y digamos que tiene impacto sobre todo en pacientes que previo a la hospitalización tuvieran factores de riesgo para las cienres angulares porque pudiera desencadenar un cuadro agudo ya se han empezado con tres reportes de oftalmitis endógena hay una serie de casos de cuatro pacientes donde se encontró como factores de riesgo que habían sido pacientes que habían estado con hospitalizaciones prolongadas que tenían de base estados de inmunosupresión que tenían diabetes que habían requerido altas dosis de esteroides y de forma pues como característica habían tenido una disminución marcada de los linfocitos estos pacientes pues fuera de eso habían tenido pues como necesitado invasiones venosas por catéteres por largos tiempos y si se tiene pues como un aislamiento de algún hemocultivo o alguna bacteria pues localizada en alguna parte del cuerpo se sugería empezar un tratamiento empírico con base a ese aislamiento e idealmente puede lograr tener un aislamiento ocular pero pues sabemos que no siempre es posible también se tiene el reporte de un caso en la retinitis por cándida que tiene algunas características similares a lo anterior y que son pacientes que han estado de forma prolongada que han sido invadidos que tienen diabetes de base o uso de esteroides y han tenido bacterias o fuguemias en este caso en particular fue un paciente de 42 años con hipertensión y diabetes que dos meses antes había estado hospitalizado había necesitado intubación había recibido tocilizumab y dexametasona luego fue adalto pero vuelve ingresa porque tuvo una falla renal durante la hospitalización de aislamiento en sangre candida albicans y en orina le aislamiento y la neumonia y luego durante esta hospitalización el paciente empieza a referir disminución de la agudeza visual por ambos ojos cuando se evalúa el paciente esta cuenta dedos en la fotografía de arriba ellos encuentran lesiones que son múltiples que son más o menos de un diámetro de disco blanco-marillentas incluso una en el ojo izquierdo está casi en la fobia y en el OCT se ve ese fluido como fibrinoso con la lesión parafobial en el ojo derecho dado que tenía pues con ese aislamiento de candida se cree y se tiene la impresión diagnóstica que sea una retinitis por candida ellos empezaron tratamiento intravíptido con boriconazol adicionaron gluconazol oral al mes toman la fotografía de la mitad con este OCT entonces se ve bastante mejoría de las lesiones y el paciente también tiene una mejoría de la agudeza visual lamentablemente el paciente como al mes y medio muere por complicaciones sistémicas y pues también hemos estado viendo a lo largo de lo que llamamos de la pandemia que se han venido utilizando pues múltiples tratamientos tratando de tener un impacto sobre la evolución de la enfermedad entonces les traigo como algunos efectos adversos de estos medicamentos que conocemos en cuanto a los antimaláricos pues sabemos que tienen toxicidad renal pero en los esquemas que se han utilizado para COVID-19 al ser tan cortos no hay reportes pues de que causen esa toxicidad en cuanto al opinavir y el retonavir conocemos que ellos pueden causar esta retinopatía pigmentaria a la mácula telangiectasias quistes intrarretinales adelgazamiento de las capas externas pero también sabemos que son estos hallazgos se pueden presentar cuando son tratamientos crónicos en los que se dan en COVID pues son cortos entonces no se cree que los lleguen a causar la inmunoglobulina se sabe que por lo general tiene un perfil seguro aunque hay algunos reportes de accidentes trombóticos a nivel ocular con oclusión de la vena de la retina de forma bilateral y lo que sugieren es que al suspender el tratamiento mejora mejoran pues como el compromiso en cuanto al interferón por lo general los efectos adversos oculares los suelen presentar tres a seis meses luego de iniciar el tratamiento hay reportes que hablan incluso de dos semanas y al igual que la inmunoglobulina suelen mejorar al suspender el tratamiento otro de los medicamentos que se han usado es el tocilizumab ese pues lo conocemos porque fuera de eso se ha usado para la orbitopatía de esteroidea ahorita está en fase tres para el COVID-19 ya como tal el medicamento pues han reportado estos efectos adversos retinopatía papiledema conjuntivitis infecciones por zoster pero como tal pues medicamento no en casos de pacientes con COVID y les traigo un poquito sobre las vacunas vimos pues como y lo rápido que empezaron a trabajar en ellas y por fortuna pues ya las tenemos salió un artículo en el que hablan pues como de efectos adversos de varias vacunas y a nivel de COVID decían que solamente hay reportados 46 efectos adversos oculares de estos 34 están localizados en párpados y conjuntiva y otros cuatro en otras áreas de los ojos pero no hay suficiente información para decir que tengan un nexo directo con las vacunas otra de las preguntas que quedan con las vacunas es qué hacer con pacientes que tengan como enfermedades inflamatorias o autoinmunes si aplicarlas o no aplicarlas o cuándo aplicarlas lo que encontré realmente es como una recomendación del aular donde dice que idealmente aplicarlas en una fase quiesciente de la enfermedad y antes de la inmunosupresión y ahorita reciente se publicó dos casos de pacientes que habían sido les habían realizado DMEC y presentaron un rechazo luego de la aplicación de la vacuna anti de vacuna basada en RNA puntualmente Pfizer entonces el primero fue una paciente que estaba en un posoperatorio temprano con adecuada evolución ella recibió la primera dosis de la vacuna y a los 14 días pues la operaron a los 14 días le aplicaron la vacuna y 7 días después empezó con un rechazo endotelial agudo a ella le fueron descartadas pues como otras causas incluso tomaron muestra de humor acuoso y descartaron virus y le empezaron aumento de la frecuencia de los esteroides tópicos y presentó una adecuada pues se controló ese rechazo el segundo caso es una paciente que tenía por una distropia de Fuchs 5 años atrás le habían hecho un DMEC en el ojo derecho y 3 años antes en el ojo izquierdo justo antes de la vacuna se ha tenido un control donde habían encontrado huesa visual 2020 y han decidido ya suspender esteroides ya recibió las dos dosis de la vacuna 3 semanas después de la segunda empezó con un rechazo bilateral que también fue manejado con esteroides logrando adecuada respuesta entonces concluyen diciendo que no sugieren que esto contraindique la aplicación de la vacuna porque como ven en un cuadrito arriba no es la única vacuna que ha estado relacionada con estos rechazos son varias las que ya se han publicado en el pasado pero lo que sí sugieren es que uno se tenga como una alta sospecha que pueda pasar en pacientes que sean de alto riesgo de rechazo dos que en estos días cercanos a la aplicación de la vacuna no se suspenden ni se disminuya la dosis del esteroide y tenerlo presente porque estos dos casos muestran que con tratamiento con esteroide se logra controlar el rechazo entonces iniciar el tratamiento temprano pues es importante bueno les traigo un poquito sobre los impactos que ha tenido en defectos refractivos y en pacientes que previo a la pandemia tenían discapacidades visuales a nivel de la miopía pues como conocemos un gran número se habla casi de 1.5 billones de estudiantes que pasaron a hacer estudio pues en casa de forma virtual lo que implica pues cambios importantes en visión cercana y no se sabía qué impacto podía tener pues como en progresión de miopía hay un estudio descriptivo en el que se comparó la prevalencia de la miopía en junio del 2019 con la del junio 2020 y se encontró un aumento del 4% y en este mismo periodo evaluando la miopía alta hubo un aumento casi de un 1% otro estudio que me pareció muy bonito fue el que hicieron como una encuesta pacientes que tenían discapacidad sobre varios aspectos pues de la pandemia y aquí pues a grandes rasgos ellos respondían que los pacientes encontraron que los pacientes con mayor discapacidad visual encontraron mayor dificultad para el confinamiento fuera de eso menor adherencia a las medidas de protección debido a que grandes campañas se hicieron pues fue por televisión muy visuales y ellos no entendían bien como las medidas de protección se adherían más por ejemplo al uso al lavado de manos que al uso perdón de la mascarilla y mostraban una gran preocupación debido a la dilatación y a la demora en la atención presencial porque consideraban que esto podía tener un impacto en su calidad de vida visual y hablando ya un poco como el impacto que ha tenido la pandemia en enfermedades oculares a nivel de la diabetes se vio que hubo un aumento de la resistencia a la insulina un aumento de la grasa visceral alteración pues empoderamiento de su estado cardiovascular y todo eso se dio reflejado en un aumento de las complicaciones oftalmológicas fuera des acompañado de un retraso en el inicio de los tratamientos cuanto a la degeneración macular asociada con la edad en Italia se ha dado una comparación de la incidencia de la presentación húmeda en el 2019 versus 2020 ellos encontraron que las consultas en el consultorio disminuyeron un 70% que el inicio de los anti-BGF disminuyó casi en un 40% y que fuera eso el intervalo con el que se venía aplicando los anti-BGF en pacientes que los tenían antes de la pandemia durante este tiempo se vinieron alargando incluso duplicando en tiempo y por último les traigo este otro estudio en el que realizaron una evaluación de presentaciones de desprendimiento de retina reumatógeno de las que se presentaron en 2020 versus 2019 una pequeña variación en el número pero no hablan que fuera estadísticamente significativa lo que sí encontraron fue que en el 2020 las presentaciones de estos pacientes tenían mayor compromiso de agudeza visual menor cantidad de personas con macula ON la presentación inicial en el 2020 tenía más PBR y fuera de eso el tratamiento en el primer día disminuyó de un 37% a un 19% entonces espero les haya gustado traté pues como de hacer una recopilación de muchas presentaciones yo creo que pasados unos meses esto va a estar un poquito obsoleto y va a haber mucha más información y muchas gracias por la atención André muchas gracias por esa buena revisión sabes que muy completo todo y es que es un virus muy interesante pero que ha tenido unos cambios importantes gracias a la vacunación es neurotrófico y por eso pues el tema también del compromiso olfatorio y se explicarían parte de las molestias que vimos y lo otro es el fenómeno embólico vascular que también se suma entonces esto tiene un repertorio gigante como nos mostraste es tan interesante ver también lo de las vacunas y lo de los medicamentos muy completo o sea aquí que hay tantos expertos en el tema quien quiere compartir algo del conocimiento Claudia doctora hola Carlitos ¿cómo estás? primero agradecer la invitación pues que nos hacen acompañarlos saludar especialmente Alejandra de la Torre porque tuvo pues la amabilidad de acompañarnos y decirles que sí pues es un tema muy desafiante estamos viendo cosas nuevas todos los días aprendiendo más definitivamente es un tema pues que nunca nos imaginamos que en realidad llegara a los alcances que ha tenido muchísimas manifestaciones muchísimas ya incluso en relación a la vacuna en relación al manejo que se hace solo las manifestaciones neuroctalmológicas por ahí esta martica pues son increíbles y tal vez el grupo de biólogos en algún momento comentamos de que teniendo estos dos problemas de base digamos que era la tormenta de citoquinas y el estado procoagulante era muy probable que fuéramos a ver muchas manifestaciones a nivel de tanto de la retina como de inflamación ocular me ha tocado personalmente ver dos casos uno que estamos manejando con el doctor Juan Carlos Mejía el retinólogo de un paciente muy joven de un paciente de 25 años que tuvo un cuadro 15 días de evolución en que perdió olfato y gusto nada especial pero se hizo la prueba porque él sabía pues que podía ser COVID a los 15 días de la presentación de este cuadro leve que tuvo hizo una pérdida visual de un ojo y esa pérdida visual lo llevó a consultar y se le encontraron hemorragias retinales una vasculitis y indicios de una oclusión de rama venosa el paciente hizo una hemorragia vítrea terminó vitrectomizado resangró o sea ha sido un caso muy difícil incluso porque en realidad el paciente tiene en ese momento mala agudeza visual otro paciente que también me refirió una retinóloga de acá de la clínica en que es un paciente de 40 años que hizo un cuadro con disnea con también pérdida de olfato gusto él se manejó domiciliariamente digamos no llegó a ser intubado ni nada pero este paciente al mes presentó miodesóxias una visión ligeramente borrosa y se le encontró una vasculitis periférica retinal bilateral que obviamente pues entró en estudio con el reumatólogo porque teníamos que descartar muchas otras causas pues hasta aquí todo descartado o sea que no se no se descarta valga la redundancia de que sea en asociación a COVID quisiera que Alejandra nos contara también la experiencia de ella que es un pues para nosotros una persona de toda la de todo el peso pues en nuestra actualidad y ella tendrá mucho más que contarnos felicitaciones Andrea excelente excelente tu presentación Andrea muchas gracias primero felicitar a Andrea porque pues este es un tema que absolutamente de acuerdo con con Claudia primero también saludar a todos mis amigos que veo acá que los quiero enormemente y con el gran gran aprecio que les tengo gracias por por permitirme estar aquí escuchando este tema que se ha vuelto un tema absolutamente apasionante no porque uno diga uy mira qué maravilla que no qué maravilla no qué locura pero por esa locura es un tema absolutamente apasionante que los oftalmólogos tenemos que estar al día en esto y y y tenemos que que saber de todas las manifestaciones que como lo presentó Andrea es absolutamente diversa este 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 espectro de manifestaciones puntualmente en UBITIS nosotros nosotros nos vemos enfrentados a una cantidad de dilemas en este tema porque primero como decía Claudia no la el manejo de la de la terapia nosotros tenemos la mayoría de nuestros pacientes de UBITIS no infecciosa con inmunosupresores entonces qué vamos a hacer con los inmunosupresores la gente los ha suspendido entonces se han reactivado pero se está viendo también como le dice doctora cuando me puedo vacunar con el metrotexat y con los biológicos entonces cuánto tengo que esperar eso nos estamos viendo enfrentados a a tener todos los días consultas no solamente porque lo han suspendido y se han reactivado sino que les cuento una cosa se han este están reportando reactivaciones por pos vacuna entonces pacientes que estaban controlados que uno le dice sí suspenda mientras que lo vacunan unos 15 días antes u 8 días antes el metrotexat unos 15 días antes o los biológicos escápese una dosis y no que ojalá sea 15 días antes de la vacuna y 15 días después es decir muchas cosas del manejo de la terapia en el que ya estaban pero además ahora pos vacuna reactivaciones de uveitis sin embargo seguimos recomendando vacunar porque por supuesto los beneficios superan ampliamente los riesgos y si hay una reactivación pues uno la maneja pero la verdad esto es una locura un tema que y que como dice Andrea de pronto de aquí a unos tres meses estamos hablando también de una cantidad de otras manifestaciones como las desmilinizantes una cantidad de que las nombraste tú también pero que y muchas otras que desconocemos sin contar también todo lo que hablaste de superficie ocular esto es una pues un tema yo por eso dije yo estoy aquí en primera fila oyendo superinteresada y aprendiendo todos los días de esto es un reto enorme enorme inclusive en el American New Irish Society tenemos una una un grupo de discusión creo que Miguel está ahí y nos están va a haber un estudio sobre síndrome de Tino y este síndrome de Tino es rarísimo tubulo intersticial nefritis y uveitis nefritis tubulo intersticial y uveitis porque era muy raro y es principalmente en niños pero se está presentando por el por por el virus se cree que es por el virus porque unos unos miembros del del American New Irish Society nos están diciendo la frecuencia se quintuplicó está siete veces mayor de lo que teníamos entonces de pronto ahí con Claudita hablar en el chat de uveitis y porque se va a hacer un estudio grande grande sobre síndrome de Tino post infección entonces pues bueno una cantidad de cosas que uno dice el manejo de esto es pues es tan importante la charla que que se dio hoy y yo agradezco porque porque siempre cuando uno oye presentaciones de cualquier tema pero de este que es tan interesante y que nos y que está tan al día tenemos que saber de todo pues aprende uno mucho muchas gracias por la invitación por permitirme estar acá y felicitaciones por la revisión y a seguir aprendiendo y a seguir viendo y y y también reportando lo que nosotros veamos muchas gracias por la presencia muchas gracias gracias a ustedes un abrazo grande si gracias Alejandra si buenos días cómo están buenos días muy bien gracias bueno no desde el punto de vista neuro oftalmológico personalmente no he tenido muchos casos eh he tenido solamente dos pacientes que posterior al COVID no he tenido infartos sistémicos en el sistema nervioso central algunos se les han encontrado causas secundarias a otros no entonces queda la duda que uno no sabe si si fue que la infección del virus ayudó a que la causa secundaria que el paciente tenía como controlada se 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 para y en los que no se les encontró causa secundaria entonces se piensa que es el mecanismo trombótico pues que tiene por sí la infección neuritis óptica no he tenido personalmente pero si es sabido de pacientes que han hecho neuritis óptica posterior a la infección del virus y siempre queda la duda por ejemplo en el caso de la pupila tónica que se presentó ahí de que ya tenía la denervación y se considera pues que la denervación para la reacción a la pilocardina diluida tiene que tener mínimo dos semanas para que el paciente desarrolle la denervación entonces como en esa edad de presentación es que la pupila tónica una vez piensa será que esto el paciente le va a dar y conciencialmente tuvo el virus y y y en una causa de causal pero es muy difícil muchas veces uno decidió solamente he tenido un paciente que posiblemente hizo una neuritis óptica y no se sabe si fue después de la pues se hizo la neuritis óptica no tenía ninguna otra causa y y tenía la vacuna cierto entonces en realidad apenas es que estamos aprendiendo lo que tenemos que tener es muy buena interrogatoria de los pacientes descartar todas las posibles causas de las patologías que estamos viendo para poder uno pensar en una posible causalidad bien sea por la infección o por la inflamación o por la trombosis desencadenada por la infección pero como dicen los doctores y como todos sabemos estamos desaprendiendo es muy importante el interrogatorio del paciente tener siempre preguntar por signos y síntomas asociados si el paciente está con la manifestación inicial y no tiene el diagnóstico de COVID también preguntar por signos y síntomas para poder hacer el examen porque muchas veces puede inicialmente tener la manifestación ocular y no sabemos si va a desencadenar el COVID después entonces siempre tener en cuenta eso para mandar la prueba del COVID nosotros mismos si es necesario y seguir con todas las normas de oseguridad en el consultorio porque mire que si se aísla de la conjuntiva entonces estar pendiente de eso porque todavía pues estamos en el pico aún más alto de la pandemia y vamos a abrir todas las ciudades pero entonces con mayor razón tenemos que tener más cuidado muchas gracias y la conferencia estuvo excelente gracias Marta por tu apreciación muchas gracias a todos gracias por complementar la exposición muchas gracias yo creo que en mi caso lo que más he visto si es ojo seco los pacientes se presentan mucho con blefaritis y ojo seco y ojo seco severo tengo una enfermera que trabaja conmigo que está con una molestia y no ha querido resolver y ya lleva tres meses del fenómeno infeccioso por COVID y no tenía un ojo seco previo y es de bien difícil manejo no hay que seguir como dijeron todos hay que seguir buscando y siendo muy juiciosos con como atar caos acá porque esa es una enfermedad que por su prevalencia va a seguir enseñando bastante Andrea me dice que el día de hoy no hay o Laura que no hay representantes de la industria ¿cierto? entonces creo que ya vamos dando por terminado no sé si hay alguna otra apreciación solo veo aquí en el en el chat pues felicitaciones para Andrea excelente conferencia en un rato les paso el link para que la puedan apreciar de nuevo muchas gracias a todos excelente doctor Andoño gracias a usted muchas gracias gracias Carlitos hasta luego gracias gracias por acompañarnos buen día feliz día para todos feliz día gracias hasta luego feliz día